Hola a todos, yo soy Ed Fisio y sean bienvenidos a otro video. El día de hoy analizaremos algunas lesiones deportivas y el por qué sucedieron de esa manera. Así que si eres un poco sensible a este tipo de imágenes, te sugiero que tal vez busques otro video porque este sí estará un poco cruento, así que comencemos. Comenzaremos analizando esta lesión del basquetbolista llamado Derrick Rose. Vemos qué ocurrió en el 2012 y vamos a ver qué ocurrió. Uy, sí parece que nadie lo toca, realmente nadie lo empuja, pero queda bastante lastimado. Y es después del salto, realmente cuando salta y aterriza, es ahí cuando sucede la lesión, pero hay que verla un poco más de cerca. Uy, ya. Sí, realmente lo que sucedió en esta lesión es que hay que observar su cadera y que hay que observar el tronco. Realmente hay una discrepancia en las direcciones en las que va cada uno. El tronco va hacia el aro, mientras que la cadera queda apuntando hacia la línea final de la cancha. Esta situación lo que hace es que la rodilla izquierda vaya hacia un valgo forzado, es decir, que la rodilla vaya girando hacia la parte interna del cuerpo, lo cual es un acondicionante para que exista una lesión del ligamento cruzado anterior, que es justamente lo que separó a Rose de las canchas por bastante tiempo. Toda la fuerza del impulso que llevaba para poder realizar el salto converge en su rodilla. Realmente toda esa energía hace que el ligamento realmente se rompa en su totalidad y lo cual lo llevó a la cirugía y a la posterior rehabilitación que seguramente necesitó. Para los que sabemos de básquetbol, sabemos que esta lesión fue un parteaguas en la vida de Rose, porque él ya llevaba una racha muy buena, de hecho había sido MVP de la temporada anterior y prometía ser una estrella, pero realmente después de esta lesión, Rose se vino para abajo y hasta hoy en día es cuando vemos que va mejorando su carrera, pero pues sí, esta fue una de las lesiones que ocurrió, una ruptura del ligamento cruzado anterior y bueno, realmente cuando ocurren lesiones del ligamento cruzado anterior es muy difícil que sea una lesión única, es decir, siempre viene acompañada por alguna otra lesión intraarticular, es decir, algún otro ligamento, algún menisco, la cápsula articular, rara vez van aisladas este tipo de lesiones y son lesiones bastante complicadas en el ámbito deportivo. Lamentable lo que le pasó a este jugador. El segundo video es a cargo de Kevin Durant, otro basquetbolista que se lastima en unas finales del año pasado. Vamos a observar qué sucedió. Realmente nadie lo toca. A ver, hay que verla de nuevo. Ok, lo que sucede con Kevin Durant fue una abulsión o bien una ruptura total del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es la unión entre el músculo y el hueso, particularmente de los gastrocnemios o de los gemelos, la parte de la pantorrilla, vaya. Lo que hace este músculo es que tú puedas llevar la punta de tu pie hacia abajo, es decir, una plantiflexión. Al momento en el que Kevin Durant quiere acelerar para poder llevarse a su contrincante, este músculo lleva una contracción excéntrica. Es decir, las fibras de este músculo se estiraron tanto y tan rápido y tan fuerte que desencadenó una serie de rupturas en todas las fibras del tendón. Esto, por supuesto, es motivo de cirugía y, bueno, sobra decir que también de terapia física después de la cirugía, claro. Fue una lesión bastante compleja que lo retiró de las canchas prácticamente por un año. Entonces, es una lesión bastante común, lamentablemente, y que aqueja a muchos basquetbolistas, voleibolistas, tenistas y cualquier otro deporte que implique una aceleración. La tercera lesión corre a cargo de Zlatan Ibrahimović. Así que cambiamos la duela por el césped y vamos a ver. Uy, la rodilla. Uy. Justo al momento en el que cae es realmente cuando sucede la lesión. Vamos a verla de nuevo. Ahí. Cuando la rodilla queda expuesta en tanta extensión es cuando suceden las lesiones. En este caso, la lesión de Ibrahimović fue una ruptura del ligamento cruzado anterior, al igual que con Derrick Rose. Pero aquí el mecanismo de lesión fue diferente. En Rosehimović fue un giro, pero al mismo tiempo el pie quedó atrapado. En este caso, lo que sucede con Ibrahimović es algo que denominamos una hiperextensión de rodilla. En esta hiperextensión, el ligamento cruzado se ve 100% comprometido y es una de las lesiones más comunes en el fútbol, lamentablemente. Aquí también podemos observar que Ibrahimović iba saltando, pero al mismo tiempo su cuerpo iba hacia atrás. Entonces, al momento de caer, la propia inercia del salto ocasiona que la rodilla lleve un mecanismo posterior, es decir, esta extensión. Algo también importante a destacar es que los tachones de su calzado hacen también que el pie quede atrapado en el césped. Esto implica que se genere un mecanismo de palanca que no permita a la pierna compensar esas fuerzas que existen de inercia que van llevando el cuerpo hacia atrás. Entonces, pues sí, bastante cruenta y difícil de ver, pero es algo bastante común. Y cosa importante, Ibra, a sus 38 años que tenía en entonces, se decía que esta lesión lo iba a llevar al retiro, pero no. Realmente después de un año de rehabilitación, Ibra, a sus 39 años, hoy en día es líder de goleo en Italia y ni rastro de este tipo de lesión. Si tú eres un poco sensible al ver lesiones, te recomiendo que le adelantes un poco porque es una de las más traumáticas que veremos a continuación. Esta lesión tuvo su origen en Río, en los Juegos Olímpicos del 2016, específicamente en la disciplina de gimnasia. Así que, vamos a ver. Tibia y peroné. No hay de otra. Es una fractura de tibia y peroné. Lo más importante es que no fue una fractura expuesta, porque eso lo haría mucho más complicado. Pero es obvio que fue una fractura. Aquí lo importante es el manejo que se hace después de que existe esta lesión. Tiene que ser impecable. Es una lesión que afortunadamente no fue una fractura expuesta, pero que sin dudarlo puede llegar a serlo. Y tiene que ser abordada por profesionales de la salud capacitados quienes sepan reducir este tipo de fracturas y quienes sepan inmovilizar y trasladar al paciente a un hospital para su posterior estudio y la cirugía que lo vaya a acompañar. Cabe mencionar que este tipo de lesiones se denominan impactos de alta energía. La fuerza resultante del momento en el que él se impulsa y aterriza de una manera errónea provoca que toda esa fuerza, toda esa energía vaya específicamente hacia tibia y peroné. Si analizamos el video, observamos que al momento de caer, ahí, ahí, su cuerpo va hacia flexión, es decir, va hacia adelante. Entonces no tiene una base de sustentación firme en la que ese impacto pueda salir de manera lineal, de manera axial, por otro lado. Y lamentablemente la tibia y el peroné son quienes reciben el impacto, pero principalmente por la angulación que tiene su cuerpo al momento de tocar la colchoneta. Y bueno, casi llegamos al fin de este video, pero vamos a analizar esta última lesión, la cual a mi gusto es la peor lesión que he visto, y corre a cargo de un jugador de Honduras. Esto, les voy a dar un poco el contexto, ocurrió en un juego entre la selección de México y la selección de Honduras en el fútbol previo al Mundial de Rusia, si no me equivoco. Vamos a verlo. Pues qué les digo, esta es una de las lesiones más feas que he visto, pero vamos a analizarla. Aquí vemos que Javier Aquino, fue el jugador mexicano, fue empujado por el jugador hondureño por la espalda. Esto lo desequilibra, hace que vaya al piso, pero lo que sucede es que viene otro jugador hondureño, el cual quiere puntear la pelota. Al momento de puntear la pelota, la pierna derecha la extiende demasiado, y coincide con el momento en el que Javier Aquino cae, y cae justamente en la rodilla. Es importante mencionar que al momento en el que el jugador hondureño extiende la rodilla, es el momento particular donde está más expuesta, es decir, donde más lesiones pueden suceder. En este caso sucedieron prácticamente todas las lesiones ávidas y por haber en rodilla. Particularmente hubo una luxación hacia posterior de la rodilla, y una ruptura del ligamento anterior, posterior, medial, lateral, una lesión en cápsula articular, una lesión en meniscos. Básicamente la rodilla quedó bastante lastimada, y algo importante a señalar, es que tanta fue la fuerza que sufrió este jugador, que los músculos de la parte posterior del muslo, es decir, los isquiotibiales, varios de estos músculos sufrieron una abulsión, es decir, se desprendieron de la parte en donde deben de estar insertados, y esto prácticamente condiciona la carrera del jugador. Y particularmente lo que más me preocupaba de esta lesión es el compromiso vascular. Por detrás de la rodilla discurre una arteria, una arteria llamada arteria popitlea. Esta arteria es muy fácil de lesionarse en este tipo de mecanismos, cuando la rodilla es luxada hacia posterior, y es una situación muy peligrosa porque no solo compromete la vida deportiva de este jugador, sino incluso la salud de sus piernas e incluso de la vida del deportista. Entonces es una situación que debe de ser manejada muy rápido, de la mejor manera y con profesionales capacitados de primera respuesta, quienes están en el campo, así como los profesionales que van a intervenir en la cirugía para hacer la reparación de todas estas estructuras que han sido lastimadas. Muy lamentable lo de este jugador, realmente este tipo de lesiones llevan mucho tiempo de trabajo en terapia, inicialmente para manejar el dolor, para disminuir la inflamación, y en etapas posteriores para recuperar fuerza, movilidad, y ya en etapas finales volver a incorporar a este jugador al fútbol, básicamente. Fue una lesión muy traumática, es, repito, de las peores que yo he visto, pero pues son situaciones que ocurren en el campo de juego, y que de alguna manera son inevitables. Y eso fue todo por el video de hoy, si les gustó no olviden darle like, suscribirse, compartirlo, y también dejárnoslo saber en los comentarios. Yo soy Edficio, y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.